Siguiente, otro prófugo de la justicia. Es un actor que se llama Gonzalo Peña, que está acusado de complicidad de abuso sexual. Sigue prófugo de la justicia. ¿Aparecerá en el 2022? A ver, vamos a ver. Gonzalo Peña. Ese no tengo el gusto de conocerlo. O el susto. También me sale aquí la carta de la justicia. No, sí, este sí lo van a agarrar. De hecho, él está como quitadísimo en la pena. Como que piensa que no le va a llegar el día. Sí, le va a llegar. Siento que le van a quitar seguimiento. Como un tiempo lo van a dejar tranquilo. Y cuando esté más confiado, pum, lo agarra. Él sí va a prisión. Sí. ¿Sí está muy lejos, escondido muy lejos? O sea, se habla de España. Bueno, salen provincias. Sale una mujer que lo protege. No sé si tenga ascendencia por parte de la mamá de algún lugar. Pero sí me sale escondido. Pero cuando más confiado esté así tomándose un cafecito como si nada, pum, ahí lo van a agarrar. Ok. Eso está. Eso está muy interesante. Eso está muy interesante porque es un caso muy polémico y es un caso pues muy terrible porque hay una chica reclamando abuso sexual y él aparentemente pues estuvo en ese momento y pues ahora sí que no responde como debe de ser. Claro. Ay Dios. Bueno, vamos con la.